¡Suscríbete al canal! El proceso de incomprensión del fenómeno económico que ya viene de larga data, pero que tiene que ver también con la estructura de pensamiento sistémica, para utilizar las palabras de Flaxo, que anida en la cabeza de lo que pasó en nuestro gobierno del 2014 para adelante. Cuando Kicillof devalúa, cambia algo muy sencillo de entender, que es quiénes pasan a ser los ganadores y quiénes pasan a ser los perdedores. ¿Quiénes pasan a ser los ganadores, Guillermo, en ese momento? ¿Quiénes eran los ganadores? Eran los que trabajaban, era la producción y el trabajo. Esa es la década ganada. ¿Quién pasan a ser ahora los ganadores a partir de que Kicillof jode con el dólar? ¿Por qué digo esto? Porque había una máxima durante la década ganada que era, no jodan con el dólar ni con la clase media. Era la única instrucción en términos económicos políticos que daba el que conducía, Néstor Kirchner. No jodan con el dólar y no jodan con la clase media. A partir de ese momento se empezó a joder con el dólar. Kicillof gritó fuego porque alguien prendió un fósforo en un teatro lleno y se produjo la desbandada. ¿Qué me había dicho Kicillof en aquel momento cuando le dije, pibe, no devalúe que te vas a poner la economía de sombrero? No, Guillermo, gracias a lo que hicieron ustedes, tu generación, ya el pueblo argentino no piensa en dólares. Le digo, pibe, para que dejen de pensar en dólares son muchas más décadas que esta que tuvimos. Bueno, lo hizo... ¿Es cierto? ¿Esta charla existió, Guillermo? Pero que te voy a llamar, vamos a hablar para mentirte, fue mi despacho. ¿Y en tu despacho vos eras secretario de Comercio Interior en ese momento y eras ministro de Economía? Acababa de ser nombrado, no te olvides que yo renuncié postdatado, debo ser el único funcionario que después renunciado se quedó 15 días en su despacho. ¿Está bien? O sea, en eso, ¿cómo me entero yo de la devaluación? Porque Galucho aumenta el combustible, entonces lo llamo a Galucho y le digo, viejo, yo me fui, ya estoy, me voy, pero ¿cómo vas a recibir al nuevo ministro, al nuevo secretario de Comercio con aumento de combustible? Y me dice, ¿y se van a devaluar? Listo, ahí se... Cerró, lo llamé, vino Kicillof al despacho y esta conversación que te estoy diciendo. Pero vos partí de la idea que Moreno no miente. ¿Está bien? No habla con vos para mentirte. No, no, está bien, pero es una conversación que tuviste con Kicillof, es una conversación fuerte, digamos. No, claro, no, no, y así como te digo esto, te digo, una vez pasó por Roma, yo, pasó muy temprano, iba para alguno de los viajes, fue el tercero de la embajada a recibirlo, porque corresponde con un ministro, algo que precisa, era muy temprano con él, a las 6 de la mañana, y viene el ministro, así es el cargo que tiene, ¿no? En la embajada, y me dice Moreno, si estuve con Kicillof, me mandó decirle que usted tuvo razón. Claro, el hombre en ese momento estaba desesperado para que yo le dijera, ¿en qué? Bueno, era obvio que me dijo, usted tiene razón, porque se puso la economía de sombrero. Ahora, eso no paró más, y esto es lo relevante. Por eso, para los que nos están escuchando, el ciclo económico que inició Kicillof termina con masa. Los demás fueron cambios políticos, pero no de ciclo económico, como fue la convertibilidad. La convertibilidad tuvo dos ciclos políticos bien distintos, el de Menem y el de la Rúa. Pero como había un plan que se llamaba convertibilidad, todo el mundo lo tiene claro. Dijo, no, la convertibilidad fue del 91 al 2001 y hubo dos presidentes distintos. Bueno, acá hubo un ciclo económico que tiene tres presidentes distintos. Cristina, Macri y Alberto Fernández. Esto último de los bonos es el final de esa manera de ver la economía. Hace 90 días empezaron a explicar, y lo hablé con vos, que tenían que gastar mil millones de dólares en comprar bonos para subir el precio. Y ahora te explican con la misma intensidad, pasión y situaciones que tienen que vender bonos para bajar el precio. ¿Está bien? Está bien, está bien. ¿Qué implica esto? Que no saben economía, claro que sí. Pero sobre todo implica que no entienden lo que pasa en la economía real. ¿Qué pasó ayer en la economía real después de este mamarracho que hicieron? ¿Qué piensan los tipos que hoy están largando los camiones a la calle para entregar, ya sean insumos o productos finales? Muchachos, están en el final. Mirá a estos tipos que hacen money y vienen. Explican siempre lo mismo para estabilizar el dólar, para esto, pero una vez venden y otra vez compran. Están al final. Y ahora saben que en el contado con liqui, el contado con liquidación, que de ese tipo de cambio que vos decís, bueno, es de alguna manera el que se considera que podría ser una referencia del valor del dólar, ellos van a hacer trampa. Y en la medida en que van a hacer trampa, entonces yo tengo que adivinar. Y si yo tengo que adivinar en un contexto de altísima incertidumbre, me cubro. Y ayer empezaron a aumentar los precios antes de que fuera fin de mes. Hasta ahora venías aumentando los precios a fin de mes. Para el 25, 26, 28, y ya correspondía al mes siguiente. Bueno, ahora ya ayer te empezaron a llegar las listas. Te sacaron una semana. Al sacarte una semana, si esto se mantiene, en el año vas a tener 14 aumentos, no 12. ¿Se entiende lo que te digo? Te vas ganando una semana. O sea, te vuelven a mandar un 6. Pero el 6 ya no es sobre 4 semanas, sino sobre 3. Por lo tanto, en el mes te hacen un 7. 7 y pico. Claro, como nadie piensa en la mesa, en los que producen. ¿Qué hubiese pasado si estábamos nosotros en esa mesa? Vienen los financieros, te cuentan esta historieta. Vos lo escuchás, lo escuchás, ya los pibes empiezan, que el valor nominal, que el valor efectivo, que la tasa, que la curva, y todas esas pavadas. Y vos decís, pará, loco. Que mañana salen los camiones y cuando vos no le des una referencia de dólar, aunque a vos no te guste, el tipo te va a salir a inventar. Porque se tiene que cubrir y no tiene otra alternativa que su intuición de lo que escuche, lo que sabe y lo que ve. Un ministro de Economía que está absolutamente desordenado. Está absolutamente desordenado porque no tiene precisión y dominio sobre la disciplina. ¿Y por qué crees que Cristina lo elige a Mazda? Esto quiero una opinión tuya. Aparentemente, Roberto Navarro ayer dijo que Cristina lo eligió a Mazda para ser el candidato a presidente de la nación. ¿Por qué crees? Es imposible que pase eso. ¿Por qué? Cristina está pensando absolutamente mal. Vos imaginate que Cristina hace 6, 7 intervenciones para atrás que lo único que hace es hablar de economía. Tiene su grupito alrededor que le dice, sí, sí, qué bien que habla de economía. Y después Mazda es ministro de Economía. Esto significa que no habla con nadie de economía. Con nadie. Todo lo que hicimos en la década ganada, esto es al revés. No es que vos decís, mirá, vamos a hacer lo que hicimos. Esto no tiene nada que ver con lo que nosotros hicimos. Nada de nada. ¿Es más parecido a lo que hizo Macri? Pero no. Macri es parecido a lo que hizo Kicillof. Y esto se empieza a parecer en algunas características conceptuales a los 90, porque tiene que ver con que los ganadores son el vector especulativo rentístico. Los ganadores hoy son los bancos y el sistema financiero ampliado. Vos tenés dos grandes maneras de ver la economía. Toda la vida, toda la vida la economía se vio desde el que trabaja o desde el que produce, que es lo mismo. Capital y trabajo va al servicio de la producción. La escuela austríaca, uno de cuyos exponentes es Lenin, te lo vuelvo a decir, uno de cuyos exponentes es Lenin, por eso le financian el viaje a Moscú para hacer la revolución, empiezan a ver la economía desde la plata. Y el capitalismo de los banqueros se va imponiendo hasta que llega la globalización. ¿Qué fue la globalización? El imperio, el dominio del capitalismo de los banqueros sobre los que trabajamos. Eso fue la convertibilidad. ¿Qué fue la década ganada? Exactamente al revés. Dar vuelta a eso y poner la tasa de ganancia, la acumulación de capital, o los ganadores del modelo, los que trabajan, desde el que te vende Cholipán en la cancha hasta Techi. Sí. Obviamente ahí adentro después pasan cosas que vos tenés que administrar. Ahora volvieron desde la devaluación de Kicillof. Eso fue arreglar con el Club de París, con los fondos buitres. Después terminó firmando el contrato Macri. Pero el que fue arreglar primera vez fue Kicillof. Y la negociación con el Club de París, donde va a negociar 6.000 millones de dólares y se viene con una deuda de 9.000. Muchachos, no estaba solo Kicillof. Había otros exfuncionarios que cuentan esa reunión. Y entonces, ustedes lo pueden llamar al que era ministro de Economía, si quiere hablar y que Kicillof lo reemplaza, que estuvo en esa reunión y que te puede contar cómo fue esa negociación, donde dijiste todo que sí. Esa historia de que ganen los fondos de inversión y los bancos no terminó. ¿Cuándo termina? Ahora. Esto está llegando a su fin, y es obvio, tenemos que ser muy prudentes, porque esto está agarrado con alfileres. Está bien, está bien. En el próximo ciclo económico vuelve la producción y el trabajo. Y ahí, no es Cristina. Ahí tenemos que entender que lo que le pasó a Cristina es que se globalizó su cabeza. O sea, volvió a los 90. Vos no te olvides que Cristina era una gran defensora de cabalos, ¿eh? Después cambió. Pero Cristina era una gran defensora de cabalos. Bueno, volvió a esa época, y la economía que expresa es esa. Por eso se junta con Melconian, y por eso, de alguna manera, no es que Massa va a ser el candidato. Lo que está aconteciendo es que banca las decisiones económicas, que no toma Massa, sino las toma Rubita, ¿no? Gracias, Isarmo. Te mando un abrazo grande. Gracias, amigo. Hasta la próxima. Chau, chau. Bueno, ahí va. Ahí va quedando, ¿eh? Ahí va quedando. Hay definiciones de análisis que por lo menos son para ser considerados y tomados en cuenta. Son lógicos. Hay cosas que son lógicas. Me parece que sí. A mí me parece que sí. La gente se ha enojado mucho, pero hay cosas que parecen como lógicas, ¿no? Y si esa charla con Kicillof es así, bueno, hay muchos dentro del Frente de Todos que dicen que ese fue el primer mojón de un gobierno que, bueno, cambió su eje. Mucho, no solamente Moreno. Pero bueno, evidentemente que a nuestros oyentes los ha irritado bastante la visión de Guillermo. ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video